Hola a todos los gamers de GameMaxiatico86 y bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión les traemos a Gojirobe, el mejor personaje del juego, el personaje más roto, el personaje más utilizado en las clasificatorias por DP o PD, como tengan el juego ustedes, y es porque es demasiado bueno. Bueno, como pueden ver, lo traigo con un equipo completamente ratón, aquí a lo mejor el Goku Daima después, creo que dentro del gameplay lo cambio, porque termina estando un poco medio inútil, pero bueno, que sepan, el Goku Daima a lo mejor lo puedes cambiar por este monito por acá, que es un poquito más útil, ya que el Goku Daima no tiene rafagas de aquí, pero bueno, lo importante aquí es el Jirobe, este equipo se basa más que nada en alargar la partida lo más que puedas, porque vean, el Jirobe se cura, Android 19 y 20 se curan, Satan simplemente está ahí, y este también se puede curar. Entonces, esta composición se basa más que nada en eso, es ser un castrocini, pero para los que no sepan cómo se cura Jirobe, pues es muy sencillo, como saben, Jirobe en el anime es quien lleva las semillas del ermitaño, y pues aquí no es mayor diferencia. Lo desventaja que tiene Jirobe es de que no tiene rafagas de aquí, pero eso sí, te avienta una piedra, o si la dejas cargada, te avienta un sablazo, que ese no se protege, para que lo tengan en cuenta, ese sablazo no se protege. Otra cosa muy importante con Jirobe, como pueden ver las líneas, yo voy por mi cuarta barrita de aquí de esas azules, y Vegeta apenas va por la primera. Jirobe inicia con dos barras de aquí, completamente cargadas, lo cual viene bastante bien, porque mira, nosotros ya vamos por nuestra quinta barrita de aquí, y el Vegeta apenas está en su segunda. ¿Qué pasa en su quinta barrita de aquí? Pues es donde empieza la magia, porque como pueden ver, ahí abajo aparecen las semillas del ermitaño, entonces, cuando tú tienes poquita vida, de hecho, puedes tener solamente uno de vida, haces esto, agarra la semilla del ermitaño, te la comes, y te cura toda la vida por completo, está simplemente rotísimo. En este equipo agregué también a los androides 19 y 20, porque con el agarre, estos monos, lo que hacen es, drenan la vida del enemigo, y te dan a ti, más aparte, te recarga todo el ki. Y estos, para mí, son los mejores androides del juego, definitivamente hacen mucho daño, este aparte se bustea con todas sus cosas de aquí, se bustea, y pues ese agarre que te da todo el ki, todo es simplemente fascinante. 19 y 20 funcionan igual, así que solamente les muestro 19, pero quiero que sepan, este equipo que les traigo, este equipo de curación, es una completa locura, da mucho asco. Evidentemente, Jirobe es la base del equipo, porque este se puede curar por completo, es más, creo que hay una de las partidas en la que me lamenté con todo el equipo. Así que, pues bueno, sin hacer más spoilers, chicos, los dejo con el gameplay. Venga, traemos el equipo del terror, viejo. El equipo del terror contra alguien que muy probablemente vaya por fusiones, ¿verdad? Probablemente este compadre va por fusiones, a ver, ya saben, bueno, Jirobe, vamos a tratar de aguantar lo más que se pueda, y después, semilla del ermitaño. Semilla del ermitaño va a ser la clave, ¿ok? Entonces, iniciamos, como no tenemos ráfagas de aquí, rápidamente... ¡Ay! No quería hacer eso. A ver. Buñal Jirobe. Apare ese niño. ¡Ah! Buñal Jirobe, le debes decir... Buñal Jirobe, va a ser clave. ¡No! Venga, ya que sí. ¡Párate, boludo! Mira, aquí... Se mide el ermitaño... Y a pelear. Que nos va a meter una madriz aquí. Probablemente. ¿Ya no la está metiendo? Muy cierto. Que ya valió Mouser. Sí, a ver. Voy a ver si me da chance de correr. ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Piedra? ¡Jeje! ¡Ah! ¡No! Me hizo un agarre. ¡Eh! ¡Oh! Venga, venga, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí no me gusta aplicar el R2 porque luego me quedo fatigadísimo. ¡Oh, maldición! ¿En blue? Ok. Tal vez sea buena idea de cambiar. ¡No! Hice eso. Eso no tuve que haber hecho. ¡Cambia! ¡Venga! ¡Ah! Ah, claro. Es que este sonso. Estos. Lo que tienen malo estos. Estos señores es de que no cargan aquí. Pero... Lo bueno, por así decirlo... ¡Oh! ¡Venga, venga! Potencia está... No, no, no va a potenciar. Creo que tiene un mejor dedo que yo este güey. ¡Venga! ¡Venga! Venga. Venga, tomo una percepción. Ah, qué buena A ver, un agarre ¿Me regalas un agarre? ¿Me regalas un agarre? Dame tu vida, dame tu vida Y lo matamos, ahí está Nos curamos con la vida del Goku Este equipo es muy rata, güey Este equipo es muy rata, porque Oh, no lo veo, no lo veo Oh, creo que me lo va a ganar otra vez Bien ¿Por qué no me hace esto? Ah, no sé ¿Me das un poco de tu vida, Wohen? Gracias Chupamos vida Excelente ¿Por qué no sale Imetaki, güey? Ahí está Un poco de vida Ahí está Ven que le quitamos más vida Maldición, viejo Esto es muy asqueroso, güey Esto es muy asqueroso, la verdad ¡Venga! 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 ¡Venga, con eso! ¡Ah! No le pude quedar más vida ¡Maldición! Es que la... Este equipo es ratísimo, viejo Pero vean Vamos a probar otro mono, güey Vamos a probar ahora a Goku Daima ¡Uy! Me alcancé a cambiar justo A ver Vamos ahora con Goku Daima ¡Uy! Me hizo esto Venga, con Goku Daima Es un poco más caro ¡Oh! ¡Ah! Lo malo Es claro Lo malo de Goku Daima Creo que es el más flojo de este equipo De hecho Yo les diría que Goku Daima Es el peor mono del juego, güey, güey Sin miedo a equivocarme Porque... No tiene bolas de aquí, güey ¿Eh? Un agarre Ok, eso no me lo esperaba No tiene bolas de aquí Venga Pero... No tiene bolas de... ¡Ay! ¡Qué sonso! ¡Oh! Sí lo hice Pero nos podemos echar un sueñito ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Maldito Vegeta! ¡Vegueta! ¡Maldita sea Vegeta! ¡Ah! ¡Uh! ¿Me dejas dormir? Soy un niño ¡Ah! ¡Je! ¡No! ¡Maldición! Es que Goku Daima es muy malo, güey Pero bueno Llegó Dios, chaval Llegó Dios, por Dios Llegó el mismísimo... El mismísimo dueño de este juego, güey ¡No! ¡Hice eso! ¡No quise hacer eso! ¡Ah! A ver Se van a dar cuenta Mucho en este juego que La gente Abusa mucho De esto que está haciendo Vegeta, güey De la percepción Ahí está Justo como le hice yo a él Pero No lo queré ¡Ay! Oh, maldición ¿Qué? No Venga ¡Venga! ¡Se mide el ermitaño! ¡Ándele cochino! ¡Full vida! ¡Venga, chaval! ¡Full vida! Ahora sí Ahora sí, perro Ahora sí, Vegeta No te creas No te creas No te creas el más listo Que soy Gojirobe El Chupa Absorb No me lo puedo creer A ver, Goku Daima es un tremendo mojoncito, güey Lo puedes meter a lo mejor Para que se regeneren vida Tus monos Pero no me lo puedo creer Pero qué asqueroso Es Jairobe Esta composición del equipo Es asquerosísima ¡Ay! Dejé la guardia ¡Ah! ¡Qué sonso! Claro Ahora Esto pinta mal, ¿eh? ¡Uh! Me voy a comer la Me voy a comer la semilla Del ermitaño, viejo Oh, ok Después de este Tengo que asquerarlo Y como me la semilla Del ermitaño ¡Oh, me lo ganó! Venga, entonces eso Yo hago esto ¿Será que ¿Será que puedo esquivarla, güey? ¡Sí! Pobrecito Lo voy a esquivar, güey ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Me encuentro semilla del ermitaño ¡No! Quise Quise pasarme De listo, la verdad Maldición, voy a tener que cambiarlo Vamos a tener que cambiar Venga, ahora si le ganamos Creo que la fallé Ah, pero ese claro Utilizó Dame tu vida, Goku Llegó Lo potencié Ahí está, bien, excelente No, es que este equipo es muy, muy, muy ratón Este equipo es ratoncísimo, viejo Ahí está, adiós, Goku Y ya no se pudo curar Hora de tatón Me alcancé a curir de repente, digo, afortunadamente A ver Estoy, estoy olvidando Aprovecharme Aprovecharme Ah, que sonso Uy, no le quedas de robar vida Ay, maldición A ver Estoy olvidando Ponerme esto Y esto Y ahora si Venga Más vida Bien Ahí está No, es muy asqueroso este equipo Es muy asqueroso este equipo No, espera Dame un poquito de tu vida, Gohan Por favor Un poco de tu vida Un poco Un poco de tu vida, Gohan Por favor Un poco de tu vida, Gohan Quiero, quiero fuerzas, quitarle vida, Gohan Pero bueno Parece que no sea peor Un poco de tu vida No, no me quiere dar un poco de tu vida Ok Por lo que va Ahí está Venga Ándele La basura En su lugar No, esto es muy asqueroso Esto es muy asqueroso ¿Dónde está? Oh ¿Tú también me das vida? Uy No No, no me quiso dar vida Ah, creo que lo fallé Vida Gracias No me lo puedo creer Luego haces esto Oh, lo fallé Si lo fallo, cambio Ah, no Conecté Bien Porque es que lo había potenciado Voy a dejar a este Gordinflon Hasta Un poco de vida Uy Fallé Un poco de vida Venga Más vida No, no, no Y es que Ay No me endurecí Largué A ver Un poco de tu vida Ah Bueno Ay Perdí Haz algo, boludo Otro Más vida Más vida Más vida Venga No me lo puedo Esto es muy asqueroso Más vida Sí Venga, gracias Y a dormir Bellita No, viejo Qué asco Qué asco El equipo Qué maldito Asco El equipo Chavales Me da vergüenza Jugar así Me doy vergüenza Por jugar así Ya no le voy a dar revancha Pobrecito Venga Los cinco furiosos Contra un Baby Vigira Vamos a ver Venga Daniel 47 Asu Muchos de alguien Para pelear Venga Cargamos una piedrita Ahí está Y arrematemos Venga What? No, el lag que lleva a mi compadre Venga El lag que trae mi compadre Por Dios Oye, te vas a quedar loquito Viejo Cuando veas a mi Jairo Curarse Como 15 mil de vida Mira Tú me dejas hacer esto Dime que me ocurre Sí, me ocurre Evidentemente me ocurre Es que no tienes que dejar Hacer eso un Jairo Baby De repente Ah Piedra Je Pam, 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 pam Pam Venga Conecta Patagon Oh No conecto No Aquí estoy Ah De cabeza Oh, es que el lag que tiene El lag que tiene este compadre We Venga Oh Oh, ok Venga Se imagina que se me haga mono We Ok, no Carly Hock Uf Venga Voy a full Jairo We No lo cambio El super combo Venga Lo potencié Soy manco Ahí está No Me lo puedo creer Me lo curé En su cara Viejo No No No, baby Vegetta Todos sabemos que en el canon Baby Vegetta Perdió a manos de Jairo Al igual que Kefla Y lo potenciamos Venga Conecta Sí Ahí está Buah Cinco cortes Oh 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 Venga ¿Será que ganamos full con Jairo Ve Es la idea, ¿no? Eh Se rindió ¿Qué pasó? Ah What No, es que el lag que tiene mi compadre Ejo Venga Full Jairo Ve Full Gordirobe Me equivoqué Hice el mismo combo dos veces No ¿Nos curamos? Ay Me he quedado bien poquito No me había quitado casi vida La regué La regué Venga Hay que llegar rápido Antes de que tire sus Sus truquitos De charlatán Piedra Piedra en toda la cabeza Otra piedra Oye Antes de que tire truquitos Oye Y a esta Ah No Ups Creo que me lo como Uh No What Qué buena Para las que lleva Qué buena defensa Eh Bueno Uy 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 Quise Quise meterle Ah sí Le metí Quise meterle La percepción Pero sí Se entró ¿Qué hizo? Ah no Metió truquitos A ver si nos curamos Venga Ay Sube pelotudo Ah Bueno Ok Ah sí No 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 nos dio No nos dio Sigue teniendo otro mono Ok Entonces Venga No Bien No Uh Ah Aquí estoy Venga El viejo truco La percepción Oh me pesca Malición No Como en el anime Vete Ok Como en el anime Yajirobe matando a todos Venga No viejo ¿Dónde está este? What Ni siquiera lo veo Ya encontré Niño malcriado Venga Uh Aquí estoy Uy Ah Venga Vamos a Vamos Vamos a que A que se le caigan Más los calzones A mi compadre Uh Con una cura Más descarada Venga Y ahora tenemos monos De hecho Vamos a colarnos aquí Ahí está No Que asqueroso Que asqueroso Es el yajirobe Uh Te pesco Uy Te pesco Jeje Vamos a cargar todo Quiero Quiero Oh Ay eres bueno Uy canijo Casi Piedra Venga Oh Eh Se le ven los calzones No Ok Se va a transformar En su Perú Un poquito de lag Chaval Oh Acá Otra semillita Ahí está Bien curado Machiático Oh Ok Venga Full 4 Full 4 Si Gastó Gastó potenció Gastó potenció Entonces Venga Quiero acabar con el ulti Ya se dio por vencido Mi compadre Uy No En toda la boca Perro Vaya No me lo puedo creer Era mi ulti Me lo va a ganar Porque lo potenció Ah no Viene así Era mi ulti Maldito Yajirobe Digo malito Uh Rápido Rápido Se acabó el tiempo Madre mía Que asco Que asco Da el Yajirobe Que asco Da el Yajirobe Le maté a todos Con Yajirobe No me lo puedo creer Chicos Esto Esto debe ser ilegal Esto debe ser ilegal Le maté a todos Con Yajirobe Ya está Me sentí mal Ya Me sentí mal De haber hecho esto Que hice Oye Con Yajirobe No se No se No